Bueno, bueno ya Ya reconectamos otra vez, otra vez Reconectando, si, si, si Otra vez se volvió a caer este pedazo de directo ¿Por qué se caerán directo? Bueno, ya estamos nuevamente, nuevamente aquí Activos, activos F, 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 F Claro, si, 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 si Se cae el directo, ya volvimos a reconectar Está remontando por aquí el Steve Si, 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 si Trata de romper la pared Uy, le están dando Ponga la pared A ver, ya se arregló el pin esto Aquí estamos un poco en desventaja porque son 3 contra 4 El clan Frost Legends le hizo falta un jugador Quien sabe por qué sería ahí Bueno, entonces aquí si gana, creo que el clan MX Pues se jugará otra partida Se decidirá quién entra a cuartos de final Vea, le están dando por el palito Y se cerraron en la de 3 pisos Ya le van a entrar por todos lados Y estamos nuevamente Ya empezó la plomacera Están dándole pega un tiro de 17 Pobre suyo, el chino se les está entrando Ah, no, está en la parte de abajo Está dándole desde la parte de la ventana Aquí está desde abajo como está el Frost Kevin Se están jurando que a 7 y a El Joseph, el Joseph Joseph era el que hizo la partida delante Uy, bajaron a su compañero, lo está remontando Por en la pared Bueno, para el clan Top Assassin No se ha reportado Por favor, repórtense O si no, será expulsado Y Strip Gromming Que estará en los cuartos de final Por favor, el clan Top Assassin Reportarse O si no, Strip Gromming Estará ya en los cuartos de final Ganarán por doble Top Assassin, por favor Reportarse O no, aquí está el Joseph 3 contra 4 Una partida de desigualdad Pero yo sé que fue él Ahí los tienen Dispare, le pone la pared Su amigo, esta vez se les fueron los 3 Dele, dele, dele Van a bajar a su compañero Bájalo, el compañero También se baja a uno Les va a entrar por el lado Lo están reanimando Pega escopetazos Ush, pero lo voy a cobrar Para y le entra Estando a mi escopeta Así Fueras Ush, les instala La porrita Uy Pero 3-0 No Gente, es que les queda Bien difícil Porque es 4 contra 3 Entonces sí O sea, baila Yo digo que ya Que harían 1-1 Se decidirán La siguiente ronda Esto Por la desigualdad Ya eso es suerte ¿Qué pasa con la música? Chino, chino Avanza Vamos a esperar Al Kevin Están haciendo su fortaleza Para que no pasen No van a poder pasar Tienen que romper Todas las paredes El Pipe está con su franco Tienen la mira 1.100 en la forra Hoy, Pipe Manera de rematar Animarlo Pégale, pégale Ahí le puede pegar No, ya se le escapó Ahí le puede dar en los pies No, ya pusieron pared Pero qué francazo Que se metió Pipe El heroico Pipe A ver 3 contra 2 Están aguantando bien La posición Kevin está con la desigual Y Joseph digo Kevin está aquí aguantando A ver si Si se les van a subir Se les van a subir Por un lado Pobre Steve A Steve Fue el que le arrebentaron La cabecita Está curando El chino El chino Cuenta desde otra posición Y Kevin está en la parte de abajo Uy Le pega un headshot A ese pobre Tiene que bajar Tiene que bajar A cualquier momento Cuando el otro clan Uy Se lo baja Uy Pero qué francazo Está pegando el Pipe 250 Se cura Porque también le volaron El casquito Y el chalequito Pero qué Pero qué Ahí no tiene fichado Péguenle Francazo Dale la porrita Ahí dale Dale la porrita Uy 600 Pero también lo bajan También le tenían la porrita Fichada Alguien que lo reanime No están abajo Los compañeros Estaban abajo No pueden reanimarlo Tiene que matarse Está en enfrentamiento Joseph se lo baja Le queda al otro Estamos en el mejor ángulo Ahí se Bajo el compañero Ya no lo puede reanimar Porque está fuera de zona Necesitamos Marranos Ahí lo tiene Victoria Para el clan MX Claro Es una pena Porque Tres contra cuatro Es un desnivel Muy horrible Pero bueno Ya que se lo puedo hacer Esto se definirá En la siguiente Siguiente ronda Una flor Ahí está Mandando un flag Una florecita A ver El Kevin El Joseph Están ardidos Están Toriados Porque su compañero Toda la partida Chino Chino Se mueve Muy rápido Está avanzando Por el lado derecho El Steve También Us coloca Una mano De paredes Al tiempo Pero que De un solo Brincaso Avanza Avanza Ya están Muy confiados Ya dicen Estos son Solo tres Vamos Y los matamos Ahí están Curando Y le bajaron Un poco Al chaleco El Joseph Está con A ese Tigo Ahí Deles Y deles Ya saben Que les va a ir Por la izquierda Un compañero From Legend Se va por la parte Derecha Y el pipe El pipe Es el de la franco Pega un francazo Ahí lo bajaron Ay que oye pobre Ay que oye Su franquito El Kevin Está dándole la vuelta Pero ya es muy tarde Ya bajan Sus dos compañeros Ya que Am Kevin Contra Los cuatro Ya es imposible Señores y señoras Este Esta ronda Se la lleva Ya el clan MX Digo Nueva Era Es el clan Nueva Era ¿Cuál MX? Nueva Era La remontó Ya esto se definirá En otra ronda Van uno Uno Una Una sala ganada Del clan Frost Legend Y una sala ganada Del clan MX Ya este pobre Ya quedó Que compa Ya está muerto Vea Se trata de Ponerte la pared Ay que oye Me cambia Espectiva 5 5-0 Es que ya Tres contra cuatro Es muy desigualdad Pero bueno Todavía no clasifica Nadie Esto se Se acaba Ahorita en otra sala Allí se definirá Quien pasa A los cuartos De final Vamos a esta sala El clan Top Assassin Si no se reportó Ya queda descalificado Si se reportó Pues inviten a la sala O no sé Top Assassin Si no Si no se reportó No se Si no está No está Con la sala Ya Para afuera Ahora si les voy a mostrar La configuración Voy a darle La configuración Vea Yo tengo todo al 100 Controles Vamos a ver Eso Solo mira Sin sangre Para los controles Los tengo así Aquí vamos a hacer Unas modificaciones Vamos a darle un poco El brillo a esto El brillo a esto El brillo a esto Con la transparencia Aquí se lo damos A la mitad El brillo a esto También un poquito Por aquí El brillo a esto Más Más brillo Vamos a dárselo Por ahí 17 Este también 17 La mochila También Le damos el brillo Por aquí A ver Botiquines Los botiquines Están un poco grandes Vámonos ahí Y transparencia Ahí Vamos a poner Este loguito aquí Bueno Esto si lo dejo ahí Todo Listo Así Yo creo que si Ya está bien Los controles Ahí están Mis controles Vamos a guardarlos A ver Que pasaría Que pasaría Con Con la otra sala A ver A ver Me informan Que ya Top Assassin Ya quedó descalificado No No se reportó Así que ya Paila Entonces El Siguiente Clasificado Ya es Stream Roaming Grop String Es Grop String Uno Este es El Clasificado Grop String Entidad Es BRM Y Toxic Urban Entonces Se decidirá El siguiente Clasificado Entonces Nueva Era Y Frozen Ese Va a ser El Último Combate Esperemos A ver Si crean La sala Top Assassin Descalificado No No Ales Vergüenza No Aguantamos Por favor Están creando La última sala La última sala De este directo Ya es la última Clasificación De cuartos De final Se van a jugar En torno El clan Frost Legends Versus Versus Nueva Era Nueva Era Versus Frost Legends Vamos a mandar Unos Saluditos 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 A ver Quien saludo Rubir Ramírez Buenas Nureluce El Diego Ruiz El moderador Del canal Hayes 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 A ver Les voy a decir Por qué Toxic Urban No jugó Toxic Urban Ya clasificó ¿Por qué? Porque el clan TWS Oficial No jugó Les dio miedo Así que ya Toxic Urban Quedó Totalmente Clasificado A cuartos De final Si no hubiéramos tenido Otra salita Aquí con esos clanes Pero Y eso Pasó Ahorita Bueno Es que ahorita Jugaron ya Una sala Pero se retiraron No sé Con Grub Stream Y Top Assassin Top Assassin No se reportó Entonces quedó Descalificado Entonces Clasificados Grub Stream Entidades BRM Y Toxic Urban Falta La última Sala Tres Nueva Era Y Frozen Legends Estamos esperando La sala Uy ya me invitaron Listo Esta es la última Sala Del día de hoy El directo Ya se acaba La La primera ronda Del V Ya se acaban Las primeras fases Ya después Seguen los cuartos De final Así que bueno Prepárense Para esta Sala Nuevamente Nueva Era Y Frozen Legends El que gane Esta ya Queda Clasificado Un saludito Ahí Un saludito Ahí A Zarco Matute Zarco Matute Ahí Su saludito Mande salud Pues Última sala Última sala Último combate Y Y Por aquí El chat O sea No hay gas Al Cebo Armalo Éramos Tres Sí 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 Ya saben que eran Tres A ver Metan por favor aquí Cuatro y cuatro Para que sean Igualadas Mientras Mientras empieza la sala Un ratico Ya vengo Por la música No se vayan No se vayan No se vayan Estamos de vuelta gente Pasó Falta uno Del clan Falta uno Pues ahora Ahí Para que no sea Desigualdad No haya Desigualdad Que sean Cuatro Contra cuatro A ver Quien falta Ahí Quien falta Falta uno A ver Para que Que sea Igualdad Espera un momento Apura Apura Ahí Muy lentos Muy lentos Muy lentos Que paso Que paso ahí Por favor Metan Al que falta Rápido Rápido Pasó Que paso Muy lentos Muy lentos Busquese Al jugador Ahí Rápido De Bueno 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 Ya esta todo Arreglado Si 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta uno Por favor metan a uno ahí Para que sean parejos A ver sus comentarios FFF no carga bien los comentarios Dejen su like Dejen su like al directo Si no están suscritos Suscríbanse Por favor ayúdenos a apoyar este canal Uy empezó este cuero ¿Qué pasó? Si meterían al cuarto Bueno A seguir creciendo en este canal Compartan el video Compartan los directos Compartan todo Para seguir creciendo Bueno ¿Qué pasó? Me metieron a los tres Bueno iniciaron esto Bueno igualmente Tenían que iniciar Porque el tiempo no tenemos Si no tienen preparados Todos pues ya Palla Me deciden avanzar Kevin, Pipe, Frost Joseph de Frost's Legends Otra vez en internet Está picho Como siempre En las primeras rondas Avancen 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 Diabólico Diabólico Avanza Los Los están persiguiendo ¿De dónde están? Vean si están Boleando con las pistolitas Descenden, descenden, descenden Ahí están parados Pero se quedan Como quietos Está todo lagueado Como siempre Diabólico Platino 4 Vale Él tiene al De frente Pégale, pégale Él los tiene Los tiene Bueno yo creo que Ya se están dando Bala ya bajaría En algunos Pero no se puede notar Con el internet Vean ya están En la siguiente ronda Antes No, 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 no Bueno aquí Yo creo que Obviamente Que ganaron El clan Nueva era Que son 4 Más bien paga Así que bueno Fue así Efectivamente 1-0 No he cargado El nuevo mapa Todavía me sale El anterior mapa Por favor Mejórese Mejórese Mi horta Tiene la MP verde Avanza el chino El chino Los tiene Ahí al frente Vean no le dispara Ya se están dando Los buenos disparos Pero no cargan Las paredes Ni nada Está en la segunda regla Segunda ronda Se arregla Estos cueros Vean ya bajaron Hace Muy del amigo Ya están Todos 3 contra 3 Pero no Eso es muy Muy difícil Yo creo que ya Les darían harto daño El pin Están 600 No Señoras y señoras Esto está Repicho Se acabó La música Ahora Bajaron A otro compañero Velas Le están dando Está en buena posición Desde el otro equipo Voy a despedir Al Joseph A Pipe No carga Carguilla Es que siempre Quedan No sé por qué Ya están En la siguiente Carguen No se puede Carguen Carguen No se puede Este directo lo corto Y me voy a ir a tragar Porque tengo mucha hambre En el anterior directo tragué Estaba un poco Con hambre Por eso me tocó tragar A ver, cargue, cargue Ahí se les van a entrar al rush de una Ya saben dónde están Otro equipo Carguenme el otro clan Nueva era 1-0, bueno 2-0 Ya, 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 reconectó Están todos en la casa L Están aguantando Tienen que aguantar como son 3 es más desventaja Esto es una gran desventaja Uy, se le subieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, ponen pared Se están dando sus copetazos Trata de subir el otro clan Baja Steam está aquí encerrado El Joseph se trata de encerrar El Kevin está encerrado Uy, qué guay 18 debía tratar de dar esos copetazos Por abajo lo bajaron desde la espalda No, Joseph, ¿qué pasó ahí? Pipe, uy, ya, pipe Acaban de matar Uy, con esta Están andando por las costillas Vean, quedaron 3-0 No, es que es imposible 4-3 ya Deberían rendirse ya No sé por qué no Tenían todos los jugadores listos Bueno, ya suerte No sé Tienen que estar todos listos Para Para jugar la sala Así que bueno 3-0 Ganando nueva era Entonces Si gana esta nueva era Ya clasifica automáticamente A los cuartos de final A ver A ver Se les van a entrar nuevamente A la granja Hoy ya lo tienen fichado Pone la pared mal La ponen muy lejos Y otra vez pasa la pared Se encierra La trata de ver Por los pies Está doliando MP40 Se armó un huido Dentro de la casa Hay muchas paredes Tienen a todos Está la ploma cera Escopeta MP No Esto se armó un hiruero Y ahí bajaron a uno Está agachado Se para Escopeta Puño No 4-0 No Salen desventaja El clan Frost Legends Por lo que son 3 Ya se arregló Esto Se están equipando Nuevamente Diabólico Deben estar toreados El Joseph Están con mucha rabia Por lo que son 3 No tienen a su compañero El Zapote Ay No, 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 no Ya tienen Plata de sobra Gastan hongos Como si tuvieran Plata de sobra Las monedas A ver el pie El pipe Decidírseles A ver va el Diabólico Ponen paredes Van por derecha Otros van por la izquierda Les van a hacer sanducios Uy, se encontraron a uno ¿A dónde está el chino? El chino El Steve Se están dando Se están dando Ya le bajaron un poquito Del chaleco Se encontraron a dos de frente Los tienen en la espalda Se voltea Le pega con la MP Tienen marcado con mocos Ahora Imagínate Todos Ayúdales a los compañeros Ahí los tienen Pegan con su MP Ponen sus paredes El Joseph Lo cogen desde ambos lados Ay, que No pone pared No, ya Ay, ya Es imposible No, no, no No fue Ahí los tienen marcado Tratan de hacer algo Queda el Pipe vivo Queda el Pipe vivo El Pipe y el Kevin Queda vivo también El día de hoy son Rob Strick El día es BRM Nueva Era Y Toxic Urban Mañana De pronto Quien no se no se Se hará nuevamente El directo Para los Cuartos de final Así que bueno gente Espero que les haya gustado El directo Gracias por su apoyo Espero que les gusten mucho Estos directos Apóyennos en nuestro canal Perdón por lo que no les gusta Que hasta ahora Estamos empezando En Youtube Entonces Por eso de las calidades A veces son pichas Se cortan Los videos No hablamos bien No, no, no Bueno Si nos apoyan Esto va a seguir mejorando Así que compartan Los directos Compartan el canal Denle like Suscríbanse Díganle a todo el mundo Que se suscriba A todos sus familiares Su papá Su mamá Su hermano Sus tíos Sus abuelos Sus primos Todos Compartan el video Compartan Todo el canal Para que nos apoyen Así que bueno Espero que me entiendan Y adiós Vemos Vemos Vemos